El león mata mirando El viejo Antonio cazó un león de montaña con su vieja chimba. Yo me había burlado de su arma días antes. De esas armas usaban cuando Hernán Cortés conquistó México, le dije. Él se defendió. Sí, pero ahora mira en manos de quién está. Ahora estaba sacando los últimos tirones de carne de la piel para curtirla. Me muestra orgulloso la piel. No tiene ningún agujero. En el mero ojo, me presume. Es la única forma de que la piel no tenga señales de maltrato, agrega. ¿Y qué va a hacer con la piel? Pregunto. El viejo Antonio no me contesta. Sigue raspando la piel del león con su machete en silencio. Me siento a su lado y después de llenar la pipa trato de prepararle un cigarrillo con doblador. Se lo tiendo sin palabras. Él lo examina y lo deshace. Te falta. Te falta. Me dice mientras lo vuelve a forjar. Nos sentamos a participar juntos en esa ceremonia del fumar. Entre chupada y chupada, el viejo Antonio va hilando la historia. El león es fuerte porque los otros animales son débiles. El león come la carne de otros porque los otros se dejan comer. El león no mata con las garras o con los colmillos. El león mata mirando. Primero se acerca despacio, en silencio, porque tiene nubes en las patas y le matan el ruido. Después salta y le da un revolcón a la víctima. Un manotazo que tira, más que por fuerza, por sorpresa. Después la queda viendo. La mira a su presa. Así. El viejo Antonio arruga el entrecejo y me clava los ojos negros. El pobre animalito que va a morir se queda viendo nomás. Mira al león que lo mira. El animalito ya no se ve el mismo. Mira lo que el león mira. Mira la imagen del animalito en la mirada del león. Mira que en su mirarlo del león es pequeño y débil. El animalito ni se pensaba si es pequeño y débil. Era pues un animalito, ni grande, ni pequeño, ni fuerte, ni débil. Pero ahora mira en el mirarlo del león. Mira el miedo. Y mirando que lo miran, el animalito se convence, él solo, de que es pequeño y débil. Y en el miedo que mira, que lo mira el león, tiene miedo. Y entonces el animalito ya no mira nada. Se le entumen los huesos así como cuando nos agarra el agua en la montaña, en la noche, en el frío. Y entonces el animalito se rinde, así nomás se deja, y el león se lo zampa sin pena. Así mata el león. Mata mirando. Pero hay un animalito que no hace así, que cuando lo topa el león no le hace caso y se sigue como si nada. Y si el león lo manotea, él le contesta con un zarpazo de sus manitas, que son chiquitas, pero duele la sangre que sacan. Y este animalito no se deja del león porque no mira que lo miran. Es ciego. Topos, le dicen a esos animalitos. Parece que el viejo Antonio acabó de hablar. Yo aventuro un sí, pero... El viejo Antonio no me deja continuar. Sigue contando la historia mientras se forja otro cigarrillo. Lo hace lentamente, volteando a verme cada tanto para ver si estoy poniendo atención. El topo se quedó ciego porque, en lugar de ver hacia afuera, se puso a mirarse el corazón. No, se trincó en mirar para adentro. Y nadie sabe por qué llegó en su cabeza del topo ese mirarse para adentro. Y ahí está, de necio, el topo en mirarse el corazón. Y entonces no se preocupa de fuertes o débiles, de grandes o pequeños. Porque el corazón es el corazón. Y no se mide como se miden las cosas y los animales. Y eso de mirarse para adentro solo lo podían hacer los dioses. Y entonces los dioses lo castigaron al topo y ya no lo dejaron mirar para afuera. Y además lo condenaron a vivir y caminar bajo la tierra. Y por eso el topo vive abajo de la tierra, porque lo castigaron los dioses. Y el topo ni pena tuvo, porque siguió mirándose para adentro. Y por eso el topo no le tiene miedo al león. Y tampoco le tiene miedo al león, el hombre que sabe mirarse el corazón. Porque el hombre que sabe mirarse el corazón no ve la fuerza del león. Ve la fuerza de su corazón. Y entonces lo mira el león, y el león lo mira que lo mira el hombre. Y el león mira en el mirarlo del hombre, que es solo un león. Y el león mira que lo miran, y tiene miedo. Y se corre. ¿Y usted se miró el corazón para matar a este león? Interrumpo. Él contesta. ¿Yo? No, hombre. Yo miré la puntería de la chimba y el ojo del león, y ahí nomás disparé. Del corazón ni me acordé. Yo me rasco la cabeza como según aprendías en aquí cada vez que no entienden algo. El viejo Antonio se incorpora lentamente, toma la piel y la examina con detenimiento. Después la enrolla y me la entrega. Toma, me dice. Te la regalo para que nunca olvides que al león y al miedo se les mata sabiendo a dónde mirar. El viejo Antonio da media vuelta y se mete a su champa. En el lenguaje del viejo Antonio eso quiere decir, ya acabé, adiós. Yo metí en una bolsa de nylon la piel del león y me fui. Yo metí en una bolsa de nylon la piel del león y me fui. Yo metí en una bolsa de nylon la piel del león y me fui. Yo metí en una bolsa de nylon la piel del león y me fui. Yo metí en una bolsa de nylon la piel del león y me fui. Yo metí en una bolsa de nylon la piel del león y me fui. Yo metí en una bolsa de nylon la piel del león y me fui. Yo metí en una bolsa de nylon la piel del león y me fui. Gracias por ver el video.